Con un toque de ramaño y un pase suave lavada Por el rango se levantaba y el azul se arrodaba Y después miedo al iguano El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol 38 en tepe, aportaba en su palico Y arriba ponía canmo, arriba ponía canso Y en las cuales ven pendientes Y en el teléfono, arriba ponía canso Y arriba ponía canso Y arriba ponía canso Y ahí como fue, al canal de UF, los unirnos Desde el sur y el solano Y también que el mexicano, que el callón y dorado, de Sonora y Arizona Por ahí nos suenan los radios, por ahí boca de hueco Por ahí bajaron a uno, para poder cantar a los perros Por ahí se escucha la banda ¡Vas cantando en la noche! ¡Vas levantando a Sinaloa, para poder ir a Colombia! ¡Vas con un poco de bus! ¡Para el cerebro lavado! ¡Soy hijo de hoy, señor! ¡Va, va! ¡Ven, tú y acá les ha estado! ¡Voy a cantar una canción que se llama Mal Entendido!